En Mexicali, con más de un millón de pesos en efectivo, los integrantes de la banda de música a renovación fueron detenidos en el puesto militar El Centinela de la autopista Mexicali-Tijuana durante la noche del martes 14. Información oficial indica que los militares revisaron el autobús que trasladaba a los músicos originarios de Culiacán, Sinaloa, y hallaron 800 mil pesos y 30 mil dólares, de los cuales los integrantes del grupo no supieron justificar su procedencia. El Centinela es un puesto militar instalado al inicio del cuerpo ascendente de La Rumorosa, donde los soldados inspeccionan a tracto camiones, autobuses y carros en busca de cargamentos de droga.